hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Moni para aquellos que no me conocen y bueno amigos estuve revisando todos los mensajes que me han dejado aquí en youtube y verdad que son muchísimas las recomendaciones de los vídeos a los que pienso reaccionar de verdad que son bastante estoy súper ansiosa por ya conocerlos espero poder reaccionar a todos por supuesto y bueno el día de hoy quiero agradecerle a Carlos Julio Hernández por haberme recomendado el vídeo de hoy es acerca de por qué los gafes son tan temidos de las fuerzas especiales de México vamos a ver este vídeo pero antes no olviden que aquí en la descripción les voy a dejar el canal oficial de este vídeo amigos es del canal conocimiento así que vayan a este canal a suscribirse a ver todos sus vídeos tiene vídeos muy buenos muy informativos amigos en la descripción les voy a dejar el link del canal oficial y el link de su último vídeo para que vayan a verlo bueno chicos y qué les parece si vamos a ver el vídeo vamos a ver los gafes qué tal está listo estos hombres son la élite del ejército mexicano son lo mejor de lo mejor y por años sus misiones y operaciones se han mantenido en absoluto secreto volviéndolos un activo clave para la seguridad del estado mexicano desde su creación se han mantenido bajo un estricto velo de secretismo pero en cada operación importante en cada captura y en las operaciones más arriesgadas siempre es posible ver la discreta pero vital intervención del cuerpo de fuerzas especiales de México y es por ello por lo que en este vídeo te contaremos todo lo que necesita saber de esta fuerza de élite que día a día combate silenciosamente para restaurar la paz y seguridad en nuestra nación eso es un grupo de fuerzas especiales de méxico le llaman gafes miren nada más como cuelgan del lazo que nervios y aquí el helicóptero anteriormente conocidos como grupo aeromóvil de fuerzas especiales o gafes desde 2004 es denominado como grupo de fuerzas especiales de méxico aunque por supuesto sigue siendo ampliamente reconocido por las siglas gafes aunque también los conocemos como boinas verdes o murciélagos estos grupos de élite pertenecen al ejército mexicano pero si diferencian de todas las demás unidades por su alto grado de adiestramiento disciplina tolerancia al dolor control de emociones y valor destacando sus grandes capacidades físicas psicológicas y de combate todos sus elementos han pasado por un riguroso curso de entrenamiento y están especialmente entrenados en tácticas de supervivencia y reacción inmediata para poder combatir contra cualquier fuerza enemiga todas sus operaciones son consideradas como información clasificada y únicamente son conocidas por los altos mandos del ejército incluido el presidente de la república en su carácter de jefe supremo de las fuerzas armadas el cuerpo de fuerzas especiales está conformado por tres brigadas divididas en seis batallones y tres fuerzas especiales que son la fuerza de intervención rápida la fuerza especial de la policía militar y la fuerza especial del alto mando dentro del ejército mexicano para el cumplimiento de sus misiones el cuerpo de fuerzas especiales suele trabajar en conjunto con el centro nacional de inteligencia y la fiscalía general de la república así como agencias de inteligencia extranjeras los orígenes de los gafes pueden rastrearse hasta anteriores grupos de fuerzas especiales pero son fundados formalmente en 1990 y su base fue conformada por miembros veteranos en su mayoría oficiales con cursos de adiestramiento en operaciones y fuerzas especiales en el extranjero en el extranjero en esencia el entrenamiento inicial de los gafes se basa en el de las fuerzas especiales estadounidenses en el sariet matkal de israel y la gendarmería francesa fue el 16 de abril de 1998 que todo este conocimiento adquirido se unifico al crear la escuela militar de fuerzas especiales que desde el primero de mayo de 2020 cambio su nombre a centro de adiestramiento de fuerzas especiales este centro de adiestramiento se ubica en el tipo de entrenamiento que ellos tienen que recibir en sus instalaciones imparte el curso básico de fuerzas especiales con una duración de 6 meses para ingresar al cuerpo de fuerzas especiales de méxico es necesario haber pertenecido a algunas de las ramas del ejército mexicano por algunos años y el aspirante deberá de estar en óptimas condiciones físicas y psicológicas para poder afrontar el exigente proceso de adiestramiento en este el aspirante aprenderá las técnicas y tácticas necesarias para operar en cualquiera de los ámbitos geográficos de nuestro país que al ser mega diverso implica el adiestramiento para operaciones en selva montaña y alta montaña desierto operaciones anfibias y operaciones subvaríes los diferentes tipos de entrenamiento que tienen que recibir para garantizar un entrenamiento óptimo para sus elementos el cuerpo de fuerzas especiales cuenta con otros subcentros de entrenamiento que representarán los diversos entornos a enfrentar en san miguel de los jagueyes en estado de méxico se entrenarán en operaciones de combate urbano en laguna salada en baja california entrenarán para operaciones en el desierto en extomoc en quintana roo desarrollarán operaciones en la jungla anfibias y buceo de combate y finalmente en el salto durango aprenderán operaciones de alta montaña evidentemente el adiestramiento se desarrolla en los ambientes y condiciones más adversos de nuestro país y es una auténtica prueba de resistencia y de voluntad que sólo será superada por los elementos más aptos y calificados esto requiere muy buen físico y muy buen estado de ánimo cada aspirante deberá elegir en qué rama se especializará para que sus habilidades y conocimientos sean aprovechados en el campo de batalla los principales cursos son de operaciones de asalto operaciones contra terrorismo francotirador curso de operaciones urbanas protección de funcionarios guerra anfibia y curso para brechadores y explosivistas de esta manera los nuevos miembros pasarán a formar parte de una de las dos brigadas de fuerzas especiales o la de operaciones anfibias y a uno de los aproximadamente 56 batallones independientes que componen el cuerpo de fuerzas especiales de méxico sin embargo aún dentro de la élite existe otro grupo aún más capacitado conocido como grupo aeromóvil de fuerzas especiales del alto mando también conocido como grupo de tareas murciélago su propósito es asumir las misiones más complejas y arriesgadas incluyendo misiones de rescate contra insurgencia contra terrorismo contra inteligencia y por supuesto operaciones de asalto y captura sus operaciones son altamente clasificadas pero se les atribuye la captura de líderes de organizaciones contrarias al estado mexicano y tienen la particularidad de ser una de las pocas que han cazado exitosamente a desertores y renegados que otrora fueron parte del cuerpo de fuerzas especiales su alto nivel de entrenamiento y éxitos han convertido al grupo aeromóvil de fuerzas especiales del alto mando en la única fuerza latinoamericana en recibir la calificación tier 1 o lo que es lo mismo fuerza de combate de primer orden a la par de la Delta Force estadounidense y el SAS británico siendo que para muchos de los miembros del cuerpo de fuerzas especiales de méxico sólo hay un honor más grande que pertenecer a esta unidad de élite y es que tras años de servir a su nación algunos decidirán convertirse en instructores de fuerzas especiales entrenando a las futuras generaciones son operaciones muy arriesgadas amigos por eso es que reciben muchísima podemos decirlo así capacitación muchísimo entrenamiento miren nada más se tienen que lanzar de los helicópteros corriendo el riesgo de perder sus vidas son personas que tienen familia también además de que reciben el apoyo de otros países que los capacitan como Estados Unidos ahí lo mencionaban y otros países hasta aquí este video chicos muy interesante desconocía esta parte de los gafes no cabe duda que estas personas deben estar preparadas tanto física como psicológicamente por lo que me doy cuenta ellos tienen que pasar por muchísimo entrenamiento operaciones anfibias entre otras operaciones como pudimos ver porque ellos se enfrentan a situaciones muy adversas muy difíciles donde sacrifican su vida donde se arriesgan y precisamente por eso es que requieren de personal o personas capacitadas para desenvolverse en esta profesión muy interesante amigos yo conocí un poco más acerca de los gafes quedé sorprendida muy admirada de este tipo de grupos de inteligencia que se encargan de protegerle la vida a muchas personas bueno chicos espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones y seleccionar todas las notificaciones como les voy a mostrar a continuación de esta manera van a ser los primeros en ver mis videos youtube para avisar y también seguirme en todas mis redes sociales estoy como Mori Royce por aquí les voy a dejar mi página de Facebook y también mi página de Instagram no olviden darle me gusta a este video y compartirlo con más personas los quiero mucho y nos vemos en una próxima cita bye